suscríbete a mi canal dj jose ángel loca ingresa y disfruta de los mejores packs musicales para djs no olvides comentar dale me gusta a mis vídeos y compartir muchas gracias dj jose ángel loca mami te grito pa un viaje prepara la maleta prepara el equipaje que ya yo tengo el pasaje nos vamos para china sino para japón japón a pom 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 a pom 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 a pom 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 dj jose ángel loca los tambores me llaman los tambores me llaman dj jose ángel loca ap Gracias.